Hola Sataqueros, bueno pues estamos con el Mitsu de Mix 4, el segundo de los terminales que aparecen basados en el Ubuntu 4.0, en la plataforma móvil de Canonical y que en esta ocasión, pues bueno, puede aprovechar un hardware mucho más potente, pantalla de 5.36 jugadas, el procesador Octocore de MediaTek, 3 GB de RAM, una capacidad de almacenamiento que vea de los 16 a los 64 GB y una, sobre todo, una experiencia mucho más alta. Bueno, más poderosa y más versátil a la hora de aprovechar este hardware. En el tema del software, por supuesto, tenemos las mismas prestaciones que habíamos ya visto en BQ, ese control por gestos que permite, bueno, acceder a la gestión de tareas sin ningún problema, el área de notificaciones, las opciones del programa si las tiene, en este caso el reproductor de vídeo no las tiene, y bueno, en esas opciones más, que permite que el lanzador, que por supuesto, tiene como centro de la experiencia de esos scopes de los que ya habíamos hablado ahí. Un tema curioso es que Canonical y Mitsu han decidido no eliminar, no deshacerse, de ese botón de inicio, patrístico de los Mitsu 4, que van a aprovechar Canonical para cualquier tipo de gesto adicional a los que ya aporta la experiencia del usuario por defecto de Ubuntu, queremos saber cómo lo venden. El teléfono se va a comercializar también en Europa, Mitsu ya hace esa comercialización de algunos terminales que ya fabricaba con Android, en este caso, también lo va a hacer con Mitsu 4, también para Europa, así que esperamos verlo, no nos han confirmado ni fecha ni precio. Un tema interesante de este dispositivo es también la cámara fotográfica con este sensor de 20 megapíxeles, es mucho más poderoso a la hora de tomar fotos. Una cosa también de diseño, aunque el diseño del Mitsu es muy estenizado, a la hora de realizar los gestos táctiles los bordes están bastante afilados, y resulta un poco curioso hacer los gestos que permiten, desde fuera hacia adentro, acceder a distintas aplicaciones. Es una, quizás, deberían suavizar, sencillo, el cliente con la parte de los laterales, pero aún así la experiencia es muy cómoda y la interfaz del usuario de todo brilla una vez.